Bendiciones a todos, este es un tutorial de como tocar una cadena de cantos de júbilo o de coros rápido Lo voy a estar haciendo un mi y voy a meter cuatro cantos bonitos Y el primero es el canto que dice me gozaré Y enseguida voy a estar tocando maravilloso es el señor Jesús Y enseguida voy a estar haciendo el nombre de Jesús es poder Y después voy a estar tocando yo me alegré con los que me decían Y lo voy a hacer de una forma muy fácil, básico para que no lo podamos aprender Pero por favor no olvides dejar su like, su comentario, de compartir el tutorial Si no lo has inscrito, suscríbase Para que tenga una idea quiero tocar un pedacito de los cuatro cantos Y comenzaríamos con este canto Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han Llegado Y enseguida Y enseguida entraríamos con el canto que dice Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder Y después haríamos El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús Victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús Submime es Y enseguida Y enseguida por último haríamos este canto Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Entonces prácticamente Eso sería Serían los cuatro cantos Pero vamos a comenzar con el primer canto Y vamos a hacer un Si mayor El primer canto es Me gozaré Y vamos a estar haciendo esto Así Así de fácil Si mayor Me gozaré Y caemos Re Donde dice Re Mi Y luego golpeamos Re Mi Acuérdense que los golpes es Mi Re Mi Y cada vez que Hagamos esos golpes Van a hacer eso Mi Re Mi Entonces una vez más En la pura entrada Me gozaré Me alegraré Y cantaré Nos quedamos Mi menor Señor Y subimos a un Si mayor Y luego hacemos Señor Y lo vamos a un La Y luego por La menor Y luego Re Sol Y luego Do mayor La menor Y luego Fa sostenido mayor Para ir Caer al mismo Si Y nos quedamos Porque vamos a hacer dos vueltas aparte Pero recuerden Yo quiero que se aprendan Los círculos Que vamos a estar usando En En dos Tres cantos De Mi Vamos a estar usando La menor Acuérdense Memorízalo Y luego Re mayor Y luego Sol mayor Y luego Do Y luego Un La Y en el primer canto Nos vamos a hacer Pero solo va a ser En ese canto Y en los otros De La Vamos a ir a un Si Y regresamos a Mi Entonces una vez más Los círculos Vamos a estar usando De Mi Mi menor La menor Re mayor Sol mayor Do mayor La menor Y luego Si mayor Nada más En el primer canto Vamos a meterle un Fa sostenido mayor Para irnos así Entonces Memorízalo Entonces Vamos con el primer canto Una vez más La introducción Y dice así Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque han llegado Las bodas Del Cordero De Dios Una vez más Me gozaré Me alegraré Y cantaré Al Señor Porque ha llegado Las bodas Del Cordero De Dios Y ahí termina Esa parte De la introducción Y luego comienza El canto Yo quiero tocarlo Despacio Despacio Y ustedes Lo van a practicar Ya a la rapidez Que ustedes quieran Y el canto Comienza con Mi mayor Y dice así Y es su esposa Ok Quiero enseñar El bajeo Cuando estemos En mi Vamos a estar Bajeando Mi Si Mi Si Mi Si Cuando estemos En la Vamos a estar Haciendo La E Mi La Mi La Mi Todo el tiempo Cuando estemos En re Lo mismo Re La Re La Cuando estemos En re mayor Re La Y cuando estemos En sol Vamos a estar Haciendo Sol Re Sol Re Sol mayor Re Entonces Cuando estemos En sol Y cuando estemos En do Do Sol Do Sol Do Sol Y cuando estemos En la Lo mismo La Mi La Mi Y cuando subimos Fa sostenido Va a ser el único canto Fa sostenido Do sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Fa sostenido Y cuando estemos En si Todo el tiempo Va a ser esto Si Fa Si Mayor Entonces Ya Hicimos la introducción Del canto Que comienza Despacio Y luego comienza Ya el ritmo Y es Mi Mayor Y dice Si Y dice Y a su esposa Se le ha Concedido Que se Vista Del Lino Fino Lino Limpio Resplandeciente Esplandeciente Se Y Y Vamos a Me Me Y Cantar Al Señor Ok Recuerda que es Prácticamente como el Puente del coro O el precoro para ir al coro entonces me gozaré me alegraré y cantaré al señor ok me gozaré me alegraré y cantaré al señor porque han llegado las bodas del corero de Dios ok este es el coro entonces recuerden que vamos para ir al coro y vienen los golpes me gozaré me alegraré y cantaré al señor a si mayor y luego un la porque el rey a sol llegado las bodas la menor del cordero más bendito de Dios una vez más me gozaré me alegraré y cantaré al señor porque han llegado las bodas del cordero de Dios y luego ya viene el siguiente canto que es maravilloso el señor Jesús entonces vamos a pasarnos al siguiente canto para ir avanzando recuérdense que terminando aquí el señor y luego maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder poder ok en la estrofa es un mi y luego un re y luego un do y luego un si y luego hace do si entonces ya sabes el bajeo es el mismo cuando estemos en mi cuando estemos en re cuando estemos en do y en si ok vamos a las tropas maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder poder y una vez más maravilloso el señor Jesús quien reina con poder 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 él es mi rey y ya viene lo que es el foro una vez más despositos maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder poder maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder 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 acuérdense que esta parte es poder 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 dos y dos y dos y mayor do mayor si dos y dos y dos y ya viene el coro ok una vez más la última maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder 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 maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder 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 él es mi rey él es mi rey y en su casa cantaré y vuelvo una vez más ok entonces recuérdense que el coro de si es después de hacer el coro de poder 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 el coro es la menor re sol do la menor si mayor y luego mi y una vez más la menor re sol do la y si y tenemos en mi entonces vamos a ir al coro poder 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 él es mi rey él es mi rey en su casa cantaré él es mi rey él es mi rey en su casa cantaré una vez más maravilloso es el señor Jesús quien reina con poder poder maravilloso es el señor Jesús Jesús quien reina con poder 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 él es mi rey él es mi rey en su casa cantaré él es mi rey él es mi rey y en su casa cantaré una vez más él es mi rey él es mi rey y en su casa cantaré él es mi rey él es mi rey y en su casa cantaré cantaré y luego viene el siguiente canto que es el nombre de Jesús y ese canto va a ser prácticamente lo mismo acorde para la estrofa y el coro y va así mi menor el nombre de Jesús y nos vamos a un la menor es poder y luego subimos a un re el nombre de Jesús victoria sol mayor el nombre de Jesús y ya vamos a a do mayor levantar la menor y luego un si nombre de Jesús sublime es y vamos a golpear re 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 sostenido y a mi y lo mismo va a ser para el coro yo le canto la menor re mayor porque el nombre de Jesús es poder ok entonces recuerden que es mi menor la menor re mayor sol mayor do mayor la menor si mayor y luego y una vez más lo mismo nos vamos a dar entonces sería despacio terminamos el coro que dice maravilloso con poder y luego y luego entra el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantar esta el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantar esta el nombre de Jesús sublime es y el coro yo le canto y le adoro y le adoro porque el nombre de Jesús es poder de Jesús el coro y yo le canto podemos golpear podemos golpear así yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder y volvemos el nombre de Jesús una vez más entonces prácticamente no está nada difícil este canto y vamos a tocarlo una vez más termina el canto de maravilloso Señor Jesús en sí el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sublime es el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús victoria es el nombre de Jesús levantado está el nombre de Jesús sublime es yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder el nombre de Jesús es poder y volvemos a lo mismo así que está bien fácil y si se nos complica hacer estos golpes yo le canto simplemente nos quedamos acá es poder aquí esperando y yo le canto y le alabo yo le exalto y le adoro porque el nombre de Jesús es poder y yo le alabo yo le exalto y le alabo porque el nombre de Jesús es poder y terminamos en mí y luego viene el siguiente canto que dice yo me alegré con los que me decía es poder y dice yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos ok la estroja es mi mi menor recuerda que cuando estemos en mi vamos a estar haciendo este bajeo y luego nos vamos a un si mayor y cuando estemos en si mayor vamos a estar haciendo este bajeo este acompañamiento de si fa sostenido y nos rezamos a mi y nos volvemos a ir así dos o sea dos vueltas dos veces y terminamos en mi para ya hacer el coro y entonces vamos a hacerlo despacio la estroja yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos ok una vez más la estroja despacio yo me alegre con los que me decían perdón a la casa de Jehová iremos yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos y luego viene yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré ok ok entonces el coro es a la menor con este la menor vamos a hacer este bajo la, mi y luego re re, la y luego sol y luego do y yo creo que vamos a tratar de meter la a ver si nos cabe la y lo mismo y lo que vemos así y a mí y dice así yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré ok una vez más lo que es el coro a ver vamos a tratar de hacerlo despacio yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré yo iré yo iré yo iré a la casa de Jehová yo iré y prácticamente eso sería todo el devocional o una cadena de coro así que no está tan difícil solo practiquenlo despacio y después ya o memorice primero memorice las notas y luego ya se pone a cantar los cantos así que espero les sirva de mucho bendiciones deje su like por favor que su like hable a mi vida santo y